Profesor José Dómino Mujica de la Facultad de Ciencias. Bueno, quisiera invitar a toda la comunidad universitaria a que se sume al movimiento de defensa de la autonomía de la universidad, en general de la autonomía de las universidades, en una circunstancia en que las autoridades nacionales se han empeñado en atropellar derechos que nos garantiza la Constitución Nacional y que son del máximo interés para el desarrollo de la educación del país. Sumarse a la defensa de la autonomía es sumarse a la educación de las generaciones presentes y figuras y un elemento fundamental para el desarrollo del país. Hay que hacer sentir a las autoridades nacionales y a la población en general la importancia que tiene el preservar la actividad de las universidades dentro del marco de su autonomía que le permite tomar decisiones conscientes y bien pensadas sobre hacia dónde hay que actuar, hacia dónde hay que desarrollar las actividades de la institución.